Ah, para, para, para que ahora la voz, cero Su cara sale Es ahí ¡Grabando! Tema 1, toma 2 Cae un silencio gris en la vereda, camina en soledad la madrugada. Hay misterios deformes en la niebla y está la noche inmóvil desmayada. La calle cruza triste las esquinas, se estiran las paredes en las sombras. Otoño llora muertes repetidas y en el final caducó de las hojas. Con paso de boliche mi bohemia me lleva a calle abajo hacia la nada. Ocultan las cenizas de la niebla, camina junto a mí la madrugada. La plaza guarda hileras de secreto sobre la imagen vacía de los bancos. El muda sucesión de juramentos grabados al amor en garabato. La vida más allá de las ventanas, se esconde tras el sueño de sus días. La tiendos son las tres de la mañana, reposa la ciudad adormecida. Con paso de boliche mi bohemia me lleva a calle abajo hacia la nada. Ocultan las cenizas de la niebla, camina junto a mí la madrugada. Con paso de boliche mi bohemia me lleva a calle abajo hacia la nada. Ocultan las cenizas de la niebla, camina junto a mí la madrugada. Con paso de boliche mi bohemia me lleva a calle abajo hacia la nada. Ocultan las cenizas de la niebla, camina junto a mí la madrugada.